Ya estamos en el tercer tutorial de nuestro dibujo de Santa Catalina. Pongo la imagen para que tengáis una referencia. Y en esta parte del dibujo, hecho ya todo en conjunto, ya es como una parte de repaso en la que vamos a ir corrigiendo aquello que vemos que no ha quedado tan acertado como quisiéramos. Yo aquí, por ejemplo, veis que he corregido la cabeza, he modificado la inclinación y también estoy modificando las manos. Como ya tenemos esa base que está muy estructurada, muy avanzada, como encaje de nuestro dibujo, pues con ella podemos guiarnos para ir haciendo las modificaciones que consideremos. Entonces, no tenemos que tener miedo a coger la goma de borrar y borrar la parte que vemos que no y dibujar de nuevo. Porque esta base va a hacer que esta modificación la hagamos de forma mucho más segura. Con lo cual, os animo a que uséis también la aplicación que ya os comenté en un mini tutorial que os ayuda a encajar el dibujo, porque lo podéis justa poner a la imagen y así ver los errores que hayáis ido cometiendo y os ayuda a ajustar. Espero que os sirva. Gracias. Gracias.